¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí, que estaba subiendo las cositas a nuestros jugadores. Sé que me falta el partido contra el Levante antes de jugar contra el Real Madrid, el partidito de Champions. Pero bueno, quería tener a los jugadores medianamente bien. Los estoy subiendo con impulsos, por ejemplo a un Denissan. No quiero perder tiempo. Por vago, por pereza, no he subido los jugadores como quería. Pero bueno, con vídeos que tal. Así que les he ido dando impulsitos para que estén para arriba. Y bueno, me falta aún alguno, pero no os voy a aburrir con esto. Vamos a jugar contra el Levante y los que me falten contra el Real Madrid les doy a saco. Que tengo bastantes impulsitos. Tengo 95. Malo, malo será que no pueda. Seguimos teniendo a Joel haber lesionado. Seguimos teniendo a De Jong, como es normal. Y nada, vamos a jugar con todo. No nos vamos a dejar a nadie atrás. Queremos ganar. Así que vamos a por ello. Y a ver si no nos la lía este Levante y no terminamos perdiendo esa ventaja de dos puntos que tenemos frente al Barcelona. Vamos a quitarle la musiquita y vamos a ver qué tal se nos da este partidito. A ver, a ver. Si este partidito es rápido y el primero contra el Madrid es rápido, igual juego los dos en este mismo vídeo. No me rayo. Y mira, ahí viene Paz en largo para Martínez. No, yo creo que sea Holand. Efectivamente es Holand. Le cae a Agustín Martínez. Ah, no. Es Odental que mete golito en el minuto 10. Primer golito. Esperemos que esto termine así. La verdad, me gustaría muchísimo que terminase así. Y el Villarreal se la juega contra el Barcelona. El que gane de los dos se queda con el tercer puesto porque esto está muy igualado, chicos. Y se quedaría con el tercer puesto. Nosotros vamos a tener ahí otra opción más de falta. Agustín Martínez va a tener la opción y se le va a afuera. Bastante desviado, eh. La verdad, Agustín. Agustinito. Vas a resarcirte con esta segunda opción de falta más cerca del área. Y vamos a ver, vamos a ver. Minuto 30. Agustín Martínez ha fallado otra vez, eh. Ojito. ¿Qué pasa ahí? Odental. Odental tiene el balón. Si intenta ir de pozo, logra pasasela a Holand. Odental otra vez. Se la pasa a Rafa Martínez que la puede centrar desde fuera del área. No. Nos cae a Valverde. Valverde se la da a Moreno Morata que termina metiendo gol. Un golito bastante sencillo, bastante fácil. Así que no nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. Vale, vale, vale. Grande Real Club Celta de Vigo. Que se pone 2-0 para antes del descanso. Puede que tengamos otra opción. Holand recibe el balón sin intentar ir de Malsa. La tiene que volver a pasar hacia atrás. No sé dónde están los medios. Tentro es que se la dan los centrales. Holand otra vez. Se la pasa para Agustín Martínez que mete su golito. Espectacular. Agustín Martínez esta temporada. La de goles que ha metido. La de goles que ha metido este chico. Que, bueno, no me acuerdo. Creo que eran como 10 goles lo que sacaba frente al segundo clasificado en la lista del Pichichi. Así que nada, vamos a darle a continuar. Están jugando todos los centrales bien. No vamos a tener que sacar a nadie. Lesionó a Valverde. No me lesiones a Valverde, tío. No me lesiones a Valverde. De hecho, creo que voy a quitar a Valverde. Por el rollo táctico contra el Real Madrid. Para el siguiente partidito. Vamos a quitar. Y vamos a poner a Mr. Sam. ¿Quién más puedo...? ¿Qué hace gracia jugando de lateral? No sé qué hace gracia jugando de lateral. La verdad. Para eso hago así. La verdad. ¿Qué queréis que os diga? Vale. Me gustaría subirle la moral un poquito a Armer. Así que voy a meter a Armer. ¿Vale? Que... Joder. Si no tengo lateral... Pues mira. Y vamos a meter a Rubio. Yo creo que sí. Que podemos meter a Rubio. Que le suba también ahí un poquito, ¿no? Vamos a quitar a Agustín Martínez. Vamos a darle descanso a Agustín Martínez. ¿Vale? De cara al partido contra el Real Madrid. Estaría bastante guay. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué pasa aquí? Malsa. No. Uff. No me lo puedo creer. Dos tiros que han hecho. Y los dos han sido oportunidades que hemos visto, ¿eh? 17 tiros por mi parte. 6 por dentro. Y el Barcelona se va a quedar con el tercer puesto. Va ganando al Villarreal. 0-2. Y a ver, a ver. Tenemos otra opción. Denny Sam. Denny Sam. Uy, asistencia para Holand. No. Martínez, Martínez. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Se va por fuera de banda. Se va por fuera de banda. Real Madrid va ganando el Huesca 2-0. El Atlético de Madrid 3-0 al Getafe. Pues nada, la clasificación. Hay pocas variaciones de aquí al final. Sube ahí el Sevilla. El Atlético de Madrid, el Betis. Y baja la Real Sociedad. Vale, nosotros por la parte de arriba se queda todo exactamente igual. Hemos quedado segundos en la liga. Al final empezamos bastante, bastante mal. Pero hemos logrado el segundo puesto que nos deja un buen sabor de boca. Hemos conseguido, si no la llegamos a piciar con partidos a intermedios. Creo que fue contra un Huesca o algo así. Que empatamos o perdimos incluso. Hubiese estado mejor. Pero bueno. Se viene, se viene. El Real Madrid, como no. Martínez, no te lesiones. ¿Cómo que Agustín Martínez lesionado si te he cambiado, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Carlos Martín. Oferta del Real Madrid. Responder contra oferta. 300 millones. Y es tuyo. Venga, hombre. Te voy a dar yo a mi mejor central. ¿Estamos locos o qué te pasa? Vamos a ver si podemos entrenar. No lo tengo yo del todo claro. No puedo entrenar. Y creo que no voy a poder entrenar antes del siguiente partido. Básicamente porque jugamos Champions y jugaremos entre semana. Ah, no, es el día 12. Pues sí que voy a poder entrenar, ¿eh? Valencia por Romera. Jordi Romera, nuestro tercer... Voy a pasar de esto. Voy a pasar de esto ahora mismo. ¿Cuántos días nos faltan? Estamos a día 5 y nos faltan 5. Justo antes del partido porque el partido es el día 12. No he visto mal. Así que bastante guay. Esto seguro que es alguna oferta que me han hecho. No lo sé, pero... Mira, tengo la de Jordi Romera que no voy a responder. Y no, parece que no tengo nada más. Vale. Vamos a continuar. Y entramos en el día 10. Que no quiero nuevas vacantes de empleo. No llego al día 10. No quieren que llegue al día 10. Al final voy a jugar solo un partido porque estamos ya a minuto 7. Tampoco quiero daros la turra de mala manera. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar a tope, chicos. Vamos a descansar a nuestros jugadores. Y vamos a ver la táctica porque Agustín Martínez, nuestro MVP de la temporada, se está lesionado. Está lesionado. Así que nada. Vamos a ver. Voy a ver el vídeo. Visto el vídeo. Es una pena que... Que no suban Fede Valverde y Odental para el partido frente al Real Madrid. Es una pena, penita, pena. Y se acerca el momento del partido. Así que vamos a ver ya la táctica que vamos a poner frente a este Real Madrid. Me cago en amar. No quieren subir. No quieren subir, ¿verdad, Valverde? Está ahí. Está ahí un pelo de culo. Voy a darle otras 100 porque yo creo que el siguiente igual sí, ¿eh? Vamos a ver cómo suba. Cómo suba. Cómo suba. Es espectacular, ¿eh? Cómo suba. Fede Valverde, espectacular. Se pone en 96, creo. Sería brutal. Brutal. Y Fede Valverde no quiere. Me ha troleado. Me ha troleado. No ha querido. Cago en amar. Me ha troleado. No ha querido. Vamos a ver la táctica. Porque con Agustín Martínez... Y David Martínez. Los dos. No me lo puedo creer, macho. No me lo puedo creer. Wesley Luis entra. Y metemos a Armer. Y... Y meto a Joselu. No, meto a Campillo, tío. Qué decepción, chaval. No le gusta nada esto, ¿eh? ¿Y qué hace? Mediocentro organizador, no. Todoterreno, mediocentro recuperador. Mediocentro tal debería ser este. Mediapunta, mediapunta. Vamos a ponerle este como mediapunta, ¿no? Este es más mediapunta. Sí. Este es más mediapunta. Cago en la mar, ¿eh? Pues voy a poner... Y va a meter a Rubio. Vamos a meter a Rubio. ¿Y cómo se me queda esto? Se me queda bastante mal, tío. Va a tirar Denissam. Porque no tengo a nadie mejor. En este caso. Vale. Voy a hacer una pausa. Voy a darle los impulsos a los jugadores. Y ahora nos vemos. Ya estoy aquí de vuelta. Ya veis que tengo todos para arriba. Así que espectacular. Que se me terminó la musiquita y todo. He gastado, ya veis, prácticamente todos los impulsos. He metido a Rubio. He metido a Holland. No sabía si meter a Pan de B. Que me da gracia ahí. Pero bueno. Vamos a tratar de ir así con todo. Vamos a poner la ultradefensiva. Y de cara ya al siguiente partido contra el Real Madrid. Que yo creo que lo jugaré en el siguiente vídeo. Me la voy a jugar al siguiente vídeo. Y contando con poder llegar a la final. Grabar dos partidos. Juega Vinicius Junior. Juega Kimmich en el centro. Odegaard, Castemiro, Carvajal. Militao, Requilón. Buen Real Madrid, eh. Buen Real Madrid. Sané y Berner arriba. Que me la querrán liar. Vamos a poner ya la táctica. Eh, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a quitar la musiquita ahora. Vamos a quitar ya la musiquita. Subimos el sonido ambiente. Y que sea lo que Dios quiera. Me molaría meter ahí un Van de Beek de media punta. Algo por el estilo. Pero un Wesley Luis. Pero Van de Beek tiene más... Más de todo. Eh... A ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Por ahora van ganando ellos en posesión. El tiros está más o menos igual. Bueno, está igual. Está 2-2. Solo que uno mío por dentro. Y... Pocas opciones, eh. Pocas opciones. Odegaard. Odegaard. Sacarla de ahí. Sacarla de ahí. Bien. 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 Golpea el palo y fuera. No hay ni córner otra vez. Así que... Guay. Leroy Sané cansadito. Casemiro cansadito. Kimmich muy cansado. Me gusta. Me gusta leer esa o tal. Pero ellos están teniendo más tiros. Y tienen otra opción. Casemiro. Casemiro. Carvajal. Descanso. Descanso. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Que podemos clasificarnos. Vamos, chicos. Martín, como siempre, haciendo de las suyas. Me cago en la mar salada. Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quito a Martín. Tengo a Gracia. Tengo... Eh... Tengo a Campillo. Podemos poner a Campillo ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si logramos mejorar un poquito estas estadísticas. Y... Nos dejamos de chorradas. Delantero general. Rematador. Falso 9. Delantero general. Delantero boya. Creo que voy a dejar a este delantero boya, tío. El Bayern 2-0 al Arsenal. Kimmich se va. ¿Quién entra? Entra cuesta nuestro. Cuesta entra. ¿Ese es nuestro o qué? Me cago en amar. Minuto 75. No tenemos opción de gol. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a meter a Moreno Morata ahí por Hollam. Y... Y a ver qué pasa, a ver qué pasa. No sé si quitar a un Odental y meto a un Van de Beek. Vamos a meter a Van de Beek. Vamos a meter a Van de Beek, chicos. Vamos a meter a Van de Beek. Vamos a ponerle media punta. Vamos a meterle media punta. Tenemos a Fede Valverde ahí en el centro para recuperar todo. Varane no está jugando nada bien. La puede liar. Podemos llegar al final del partido con un 0-0. A ver si es verdad. Y nos la jugamos todo en el siguiente vídeo, ¿eh? Nos la vamos a jugar todo en el siguiente vídeo, chicos. Fede Valverde. Gracia. Y Denizan. Se termina el partidito. Vamos a darlo por bueno, por positivo, este partido contra el Real Madrid. Uf, uf. Thibaut Courtois, MVP, ¿eh? Tan mal no habremos jugado. Thibaut Courtois, MVP. Solo hay que ganar el partido en nuestra casa. Parece que la UEFA se van Manchester United y Roma. Vamos a ver. No hay más próximos partidos. Que no te voy a vender a esto, tío. Que no te voy a vender. Mira, y ni quiere el... Ni quiere el de la ver. Es que ni quiere el de la ver. Me alegro el de la ver. Gracias, amigo. Cuando toca el siguiente partido. Día 26. No sé si puedo entrenar. Supongo que no. Creo que acabo de entrenar en el día 10. No, pero claro. Fue en el día 12. Porque en el día 10 no se paró el calendario. Atlético de Madrid ganó el Real Madrid. La Copa. Entiendo que es la Copa del Rey lo que ha ganado el Real Madrid. Vamos a ver. Premio tal. Segundo. Oye, 24 milloncitos. Viene bien, viene bien, viene bien, viene bien. Vamos a ver si puedo entrenar. Puedo entrenar. Puedo darle incluso desde esta segunda parte. Vamos a ver si Fede Valverde termina subiendo o no termina subiendo. Esto es brutal. Esto sería brutal, chicos. Vamos a ver. Moreno Morata a 98. Moreno Morata a 98. ¿Y Fede Valverde? Fede Valverde sigue a pelo de culo. Voy a ver vídeo. O Dental también se queda a nada. Pero es que Fede Valverde debería. Vamos a darle moneditas. Porque me cago en la mar. Me cago en la mar. Las moneditas me tienen que dar a Fede Valverde con un rango más de potencial. Chicos, me tiene que dar ese potencial extra en Fede Valverde. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¿Dónde estás? ¡Sí! Subió. Y O Dental no le voy a dar porque le queda bastante. Fede Valverde subió a 96 antes de jugar contra su ex equipo, el Real Madrid. Y bueno, chicos. Estamos llegando a día de partido. Pero creo que voy a continuarlo yo. Y ya me planto en día de partido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mira, Walcott sí que te lo vendería. Pero este, para el único delantero general... Mira, si te gano te lo vendo. Si te gano te lo vendo. Eso. Si te gano te lo vendo. ¿Qué os parece? Es un buen trato, ¿no? Día 24, igual hasta... No, 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 no. Agustín Martínez lesionado, chicos. No me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar creyendo. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Se podía recuperar y justo se vuelve a lesionar, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué quiere José Lu? Lesionado. Vale. Vista previa del próximo partido. Lo voy a ir dejando por aquí, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya le doy yo los impulsos ahora por mi cuenta. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros enemigos y a más a vuestros enemigos. Espero que os respondáis en el siguiente vídeo. No me falléis.